Absolutamente todo. Así que será un programa muy interesante para que ustedes puedan acompañarnos hoy y quizá tomar un examen a la pareja. ¿Les parece? Paulita, buenas noches. ¿Cómo estás, Hector Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos, amigos de toda Bolivia. Ahora 23. Un incluso más, yo le sumo a lo que tú dices. A ver, ¿qué es? Creo que es muy importante también al momento del trabajo, de determinar a quiénes vamos a contratar, poder también examinar la personalidad que tienen estas personas. y las tendencias a las cuales se podrían inclinar. ¿Tú qué dices? Sirve, sirve. Y de hecho, con el invitado que vamos a presentar en un rato, me decía que evidentemente muchas empresas recurren a ellos para identificar el tipo de trabajador que van a meter en la empresa. Si es bueno, malo o no aconsejable, por favor, ni lo piense, dependiendo de la escritura. Ahora, las empresas más grandes del mundo, varias de ellas, ya toman a la grafología como un requisito más, aparte del currículo, una parte de la carta de recomendación, también un examen de grafología es muy importante. ¿Sabes por qué esto, pero Víctor Hugo? Porque se ha comprobado que el 80% de los fraudes que se han cometido en grandes empresas han sido cometidas por sus propios funcionarios. No, pero formidable, no, definitivamente. Así como el detector de mentiras, la grafología tendría que ser posiblemente una de las formas de asegurarse las empresas de que están contratando al personal ideal. Y claro, vamos a hablar también de las cartas de amor. ¿Tiene alguna carta de amor de su pareja? Una nueva forma. Exacto. Una nueva forma para conocerlos. Antes de casarse. Antes de casarse. Ahorita te lo aconsejo, yo ya soy casado. Bueno. Tú todavía no. Así que, cartitas de amor a nuestro invitado, ya tenemos la cosa clara. Uno de los requisitos. Bueno, comencemos. Muy bien, ¿estás listo para conocer la pregunta de esta noche y para invitar a toda la gente a que participe en este programa a través de las redes sociales, ¿cierto? Listísimo, vamos adelante. Atentos, la pregunta es la siguiente. ¿Qué cree usted que refleja la escritura manuscrita de una persona? Opción A, salud física. Opción B, será la inteligencia. Opción C, será que se ve reflejados los deseos reprimidos. O por qué no, la opción D, puede ser la personalidad. Participe a través de nuestra página de Facebook. Ya sabe que nos encuentra como Hora 23. Estamos esperando sus respuestas a esta pregunta. Pero bueno, antes de comenzar con el tema interesante de hoy, vamos a conocer cuáles han sido las noticias que han destacado en esta jornada. Romero, Chile. El ministro de Gobierno afirmó que no se responderá a las provocaciones de autoridades chilenas. Además, aseveró que Bolivia mantiene la posición de no revocar visas a las autoridades del vecino país. Informe Negligencia. Un joven que fue por un dolor de garganta al hospital de clínicas y terminó con muerte cerebral, sigue luchando por vivir. La autoridad de la sala de emergencias brindó el informe ante denuncias de supuesta negligencia. Consulta Notas. A partir del 4 de agosto, los padres de familia podrán consultar vía internet las notas de calificaciones de sus hijos para dar seguimiento sobre el desempeño educativo que llevan en las unidades educativas, tanto fiscales como privadas. Línea Blanca. Un espectáculo sin precedentes fue el que vivieron vecinos de Miraflores con el dron que procedió al tendido de los cables guías de la línea blanca de mi teleférico. Facturas secuestradas. En la ciudad de Cochabamba, la policía allanó un consorcio de auditores y contadores por presunta falsificación de facturas en la cual 17 personas fueron arrestadas. Muerte en Múnich. Un tiroteo en Alemania desató caos y pánico la tarde de este viernes. Según diversos testigos, tres individuos dispararon a transeúntes y clientes de un restaurante en la ciudad de Múnich, provocando al menos seis muertos y varios heridos. Bueno, ya nos vamos introduciendo en lo que es este programa, este tema. Y justamente en esta hoja que ven acá, yo escribí una frase que dice, a ver, se las voy a leer. Hola, Víctor Hugo. Buenas noches, amigos de Hora 23. Bienvenidos al programa. Disfrútenlo. Y está con mi firma, que es muy sencilla, por cierto. Y yo quiero retar a Víctor Hugo que también pueda escribir una frase para que en minutos más podamos hacerla analizar con nuestros expertos que tenemos esta noche. Miren qué bonita la letra de Paulita. Mírenla, por favor. No es bonita. ¿La podemos ver? Miren qué bonita. Miren el desastre que es mi letra. Dios mío, parece de Kinder mi letra. Miren, miren estos garabatos. No es esta que la ven tan bonita, es esta. ¿No? Unos garabatos impresionantes. Vamos a ver qué nos dice nuestro experto invitado de hoy en unos momentos respecto de la letra. ¿Cuánto refleja de tu personalidad y de la mía? Por ahí, ustedes sufren hoy una gran decepción con nosotros. Y vamos a ver también qué nos dice la siguiente producción, ya para dar inicio a lo que es la grafología. Pon atención. Gracias. 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 Bueno, momento para comenzar el desarrollo del tema de hoy que sin duda va a generar un debate muy interesante en la casa. Y ojalá no problemas con la pareja. Vamos a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Quiero comentarles que está con nosotros Ricardo Altamirano. Él es grafólogo. Ricardo, qué gusto tenerte en Hora 23. Buenas noches. Muy buenas noches. Es un gusto poder compartir de esto que nos apasiona y sobre todo la grafología, la escritura que ustedes tienen. No, por favor. Gracias. Y Gery Zavala. Ya lo hemos tenido antes a Gery, psicólogo especialista en grafología. Bienvenido, Gery. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Habla. Muy buenas noches. Toda la gente que los ve. Realmente muy feliz porque es algo que, como lo decía Ricardo, nos apasiona. Estamos ya cuatro años nosotros muy metidos en no solo conocer nosotros, sino enseñar a la gente. Porque lo utilizamos como una herramienta de desarrollo personal. Yo creo que la grafología, más que solamente para algunos especialistas, las personas lo pueden utilizar para desarrollo personal. Tú muy bien lo decías, para que las parejas lo puedan ver a los demás. No, 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 no. Evidentemente habrá que buscar formas de poder establecer muy bien aquello. A ver, Gery, ¿cuánto de certeza nos da la grafología cuando se refiere a identificar el carácter de la persona, sus condiciones laborales, sus emociones, todos aquellos factores que estudian a través de este sistema? Cuando hacemos la grafología, como lo decía Ricardo, tiene una metodología. Porque a veces la gente piensa que solamente ver, intuir, algo así. Yo lo llamo grafomancia, por ejemplo, ¿no? Cuando vas y haces muy rápido. Cuando haces con todo el procesamiento que tenemos, yo puedo asegurar que hasta el 98% podemos acertar de cómo es una persona solamente a partir del escrito. De cuatro escritos, no es de uno solo. Son cuatro escritos que le pedimos a la persona que lo escriba delante de nosotros. Y siempre hay esta susceptibilidad, ¿no? Que la gente escriba, ah, no, yo los voy a hacer caer. Entonces cambian de letra, utilizan imprenta o hacen alguna cosa. Les decimos que lo escriban como comúnmente escriben. Porque esa es la lógica. ¿Qué es lo que pasa? Se han hecho investigaciones en el exterior. Cuando la gente ha perdido las manos, ha empezado a escribir con el pie. Y ha escrito de la misma forma que escribía con la mano. Entonces, lo que escribe como herramienta es la mano, pero lo que realmente manda el impulso es el cerebro. Entonces, es lo que tu cerebro, como se va a plasmar lo que sientes, piensas y deseas con escritura, entonces es el cerebro el que escribe. Y la gente puede hacer la prueba. Ahora en la noche que están en camita, hacer la prueba, escribir con el pie. Y con el tiempo les va a salir igualito que con la mano. No, bueno, yo voy a hacer ese ejercicio, pero ya terminamos el programa. A no ser que el productor me diga, hágalo ahora, para ganar rating, que lo creo. Es eso, ¿no? Ahora, tú me dices, hasta el 98% de certeza, pero esto está científicamente comprobado. Son estimaciones que realizan ustedes que están en este área. El tema es que en Bolivia, pocos países en los que la grafología no es una ciencia. En Bolivia es una herramienta, tú bien lo decías, una pseudociencia. Nosotros lo manejamos como una herramienta. En España, México, Argentina, es una ciencia totalmente legitimada. En España, algo que a nosotros nos gustaría hacer, por ejemplo, hay licenciatura en grafología, maestría en grafología y doctorado solamente en grafología. En Bolivia no hay. Claro, y ayer lo que decíamos, ¿no? Y justamente las empresas, las grandes empresas que ya están utilizando los test de grafología para hacer los contratos de sus funcionarios. Aquí no se lo utiliza. Nosotros nos han contratado, tres empresas hemos tenido que nos han pedido que hagamos evaluación de personal. Justamente aquí, tres. Tres empresas nos han pedido que hagamos evaluación. Y es justamente eso, cuando hay mucho dinero ahora, cuando hay que trabajar en equipo, también es muy importante. Porque la gente en el currículum puede pasar que haya hecho 20 cursos de trabajo en equipo, de todo lo que... Pero ya en la escritura tú te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, cómo la gente, nosotros como analizamos un escrito, el orden, que es uno de los aspectos, cómo la gente se ubica en el espacio. Si tú tienes una persona desordenada en tu casa, si tú mismo no puedes cumplir horarios, te vas a dar cuenta que cuando escribes, no tienes un buen manejo de los márgenes. Comienzo a preocuparme, ¿ah? Entonces, cuando la gente hace eso, su planificación es rápida, es instantánea, es él o ella genera su planificación. No, es muy difícil a veces seguirle el ritmo a ese tipo de personas. En el tamaño, es muy importante, porque a veces nos han dicho, ¿no? El tamaño de una letra chiquita es baja autoestima. Pero en realidad es una persona que tiene temores a poder afrontar cosas que le han pasado. ¿Pero qué pasa cuando uno escribe pequeñito, grande, que... De todo tamaño. O sea, de todo tamaño. Eso es lo que llamamos la ambivalencia, ¿no? Es una ambivalencia. ¿Por qué? Porque esta persona, para poder expandirse, necesita generar confianza. Entonces, yo para estar bien con ustedes tengo que mirarlos, estudiarlos, como saber quiénes son, y recién me animo a esta persona. Entonces, tiene como una cordialidad, una amabilidad estudiada, muy controlada, ¿no? Eso podría decir que es muy controlada. Ahora, Gary, en ese tema de la grafología, por ejemplo, con tus pacientes, te ayuda mucho el tema de que ellos puedan escribir para que tú puedas determinar muchos aspectos de su personalidad, de su estado emocional, de ellos y demás. Pero, ¿también te ayuda el tema de los dibujos, por ejemplo? ¿O solamente vale la escritura en la grafología? Nosotros hacemos con dibujos también. Con los niños es lo que más funciona. Por ejemplo, hacer el análisis del dibujo infantil es maravilloso. Lo estamos aplicando en dibujo infantil para la lectoescritura, para que los niños puedan trabajar. Es importante. Hay mucha gente que viene al consultorio y está, es que sí, es que no, es que muchas cosas. Entonces, le digo, escriba. Por favor, escriba. ¿Pero qué voy a escribir? No, usted escríbame. Les doy las instrucciones, escriben. Entonces, yo empiezo y le digo, a ver, uno de sus problemas fundamentales para usted, por ejemplo, puede ser que usted tiene temor a decir las cosas o cuando se conflicta, o tiene mucha dependencia su mamá. Entonces, la gente empieza a abrir sus ojos y dice, ¿cómo es que usted me está...? Hay gente que cuando, por ejemplo, la gente que escribe muy pegado al margen izquierdo, muy pegado constantemente al margen izquierdo, es gente que está muy relacionado a lo familiar, a las costumbres, a lo que le han enseñado. Entonces, una persona que mi mamá, mi abuela, el qué dirán, va a ser muy constante, muy, muy constante. Las personas que logran escribir hasta el borde del margen derecho son personas que tienen el ímpetu de avanzar, pero hay personas que no llegan. Las personas que escriben en la parte superior sin margen son personas que tratan de imponerse donde van, ¿no? Porque no marcan la distancia con la autoridad. Y las personas que dejan mucho margen inferior o no lo dejan, cuando no lo dejan son personas que les cuesta hasta terminar una relación de pareja, porque son muy empecinados entre hacer, hacer las cosas. En cambio, cuando tú dejas margen aquí al lado, al final, y vas dejando, vas saltando las hojas, eres una persona que si bien no vas a terminar rápidamente, pero vas a poder sobrellevar este tipo de... ¿Y qué pasa con aquellas personas que les encanta dibujar lo que escriben? ¿No es cierto? Hay personas que escriben con tanto cuidado, ¿no es cierto? Que lo hacen tan bonito, que para ellos pareciera que lo principal es que su escritura se vea bien, más que lo que están escribiendo en sí. ¿Qué tipo de personalidad nos refleja? Picasso tenía ese tipo de escritura, y había uno más que no me acuerdo el nombre, Picasso, pero sé que tenía ese tipo de escritura. Son personas que tratan de que su vida sea considerada un arte. Ellos viven en una situación en que quieren ser admirados por los demás, quieren que su vida sea... Es como esta letra Palmer o estos adornos que hacen a las letras, ¿no? Por ejemplo, sí, son personas que se sienten, que van sintiendo que ellos merecen reconocimiento, que la gente los tiene que querer. Como decir, soy diferente. Exacto. Tú me tienes que tratar diferente porque yo soy diferente, yo soy especial sobre todas las personas, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que van haciendo... Esta persona, lo que piensa, lo que siente, lo que hace, es coherente con las cosas cotidianas que está realizando, ¿no? Ricardo, Paulita nos invitaba, en el inicio del programa, a poder analizar lo que escribió. Hola, Víctor Hugo, buenas noches, amigos de la 23, bienvenidos al programa, disfrútenlo. Y acá está su firma, acá pongo la mía. Estudiemos a Paulita, a ver, desde tu perspectiva... Bueno, evidentemente, esto es cierto, todavía es un gran margen de error, porque como decía muy bien Gery, ¿no es cierto? Necesitamos por lo menos cuatro textos, quince líneas, bueno, aquí tenemos apenas tres líneas. Estoy en mi firma, porque luego yo les voy a contar algo sobre mi firma, pero luego, primero escríenla. Vamos, a ver, vamos Ricardo. Claro, algo interesante que vemos. A ver, vamos a ponerla así, para que pueda la cámara darnos un primer plano de ese texto. Esto es lo que escribió Paola, a ver, atención, muchachos, fans de Paola en el país, van a conocerla más de fondo ahora. Cuán interesante es Paola, cuán buena candidata o no. Uy, por la cara que pone Gery, ya me estoy asustando. Vamos, Ricardo, comencemos. Bien, por las características que tiene la letra, hablamos de una persona muy imaginativa. Hay un predomino de la imaginación. Si necesitamos un poquito más de texto para poder corroborar esto, el alejamiento que puede haber de la familia, el alejamiento que se puede dar de la familia por un desprendimiento que hay del margen izquierdo. No, necesariamente no, pero al mismo tiempo como que hay una necesidad de volver a ese espacio seguro, a ese espacio, a la historia de vida, a la familia, al entorno más seguro. O sea, es importante para esta persona poder realizar ese tipo de retroceso. Necesita. La imaginación normalmente la saca, la desborda así, la tiene a flor de piel para poder hacer eso. Es una persona muy carismática, muy jovial por las cosas que se pueden identificar en algunos trazos de su texto. En su firma corrobora esto nuevamente, el hecho de poder necesariamente tener, estar ligada con un pensamiento de, o una mirada más hacia el pasado, más hacia el entorno, el entorno seguro que es el tema de la familia. Necesita ser admirada, necesita ser reconocida por las personas, y tiene dos nombres en su firma. Lo interesante es que le pone una carga, una doble carga al hecho de merecer el reconocimiento que ella necesita. Voy a, un poquito voy a animarme a hablar del tema profesional, el tema de la parte cultural, como que no es el fuerte para esta persona, ¿no? El tema de poder darle más de conocimiento a ese otro espacio que no sea esta persona en sí misma. Muy interesante. Yo tengo algo, por ejemplo, de mi firma. Se aproximó a la realidad de Paula. Se aproximó mucho con el tema de la familia. Sí, con ese punto se aproximó demasiado, porque yo, por ejemplo, vivo de forma muy, muy independiente, ¿no? Y totalmente, casi totalmente independiente de la familia. Siempre ha recordado un poquito el pasado, a la familia, el entorno seguro del pasado. Sí, sí. Pero yo tengo algo con mi firma, por ejemplo. Cuando yo firmé, era niña, era niña, ¿no? No sabía firmar. Entonces, a mí me hicieron firmar en el carnet, y lo único que hice fue poner mi nombre. Nunca me esforcé en tener una firma, como lo hacen todos, ¿no? Y luego no pude cambiar de firma, porque creo que se realiza todo un trámite y se quedó ahí. Entonces, no sé, por ejemplo, esto, ¿cómo es? ¿Qué pasa cuando solamente ponemos nuestro nombre y no tenemos una firma? Es una maravilla. Yo solamente quería acotar algunas cosas. Como tú ves el margen izquierdo, eso que nos dice que la persona que ha escrito tiene que tener entre 23 y 27 años. Nos tiene que decir... O sea, puede identificar hasta la edad. Sí, mi estudio grafo. Nos dice eso, ¿por qué nos dice eso? Porque es una etapa en que esta persona está produciendo ideas y quiere generar independencia. Ha reconocido que tiene que salir de la casa porque, si se dan cuenta, su escritura es a la izquierda. Entonces, hay una necesidad consciente de salir de la casa, pero hay un deseo inconsciente de decir, pero van a pasar, ¿qué va a pasar conmigo? Pero está proyectando. Sí, eso es interesante. Por eso es que, a veces, en el plano, lo que decía Ricardo, profesional, en el profesional, es como que algo falta. Pero si tú le hablas de familia, de hogar, de ser, lo que lo ha notado, este rasgo, Susanita, a esta persona le va a encantar ese rol porque es algo que ha aspirado a tener ese rol. Bueno, hay una necesidad de una validación familiar o de la pareja. Son dos cosas fundamentales que esta persona ama. O sea, lo que le diga la pareja o le diga la familia, para esta persona es determinada. Y eso lo reflejamos en la firma. ¿Qué es lo interesante? ¿Dónde se logra la independencia? Esta es la rúbrica ya, ¿no? En este momento. Cuando esta persona necesita, realmente, cuando siente que va a tomar una decisión, necesita imponerse, no al entorno, sino a ella misma. Tiene que convencerse. Tiene el convencimiento pleno con ella misma. Si no, no tomaría a ella misma. Más que cuando la gente le dice, es esta persona, por esta rúbrica, ¿no? Ella tiene que convencerse. Eso es muy cierto. Y finalmente, en el tema... O sea, la principal pelea es contigo misma. Sí. Sí, no me tengo que convencer yo misma, de verdad. Y finalmente, es este rasgo, el tema que le han dicho, hija, al final, tienes que trabajar para tener dinero y mantenerte. Y por eso jarra este ritmo materialista. Interesante. Muy bien. Haberíamos descrito a Paola, ¿no? En parte, sí, muy interesante. Y volviendo de la pausa, yo creo que sí, ¿no? Recomendarían a los chicos que en este momento tientan por Paola. Sí. Sí, es una buena candidata. Es una buena candidata. Susana, de la familia. Muy bien. Aprobada, aprobada, Paola, según el estudio grafológico. Y cuando volvemos... Cuando volvamos de la pausa, exacto. Tenemos que... Porque esto ha sido un reto, entonces también hay que examinar la firma y la letra de Víctor Hugo. Va a ser terrible. Eso sí les va a complicar a nuestros invitados esta noche. A ver, veremos. Pero antes de irnos a la pausa, vamos a recordar la pregunta de esta noche para que usted pueda participar. Ponga atención, es la siguiente. ¿Qué cree usted que refleja la escritura manuscrita de una persona? Opción A, salud física. B, inteligencia. C, deseos reprimidos. O la opción D, la personalidad. Participen, amigo. Nos quedan todavía varios minutos para que usted pueda responder a través de nuestra página de Facebook. Vamos a una pequeña pausa y ya retornamos para analizar más de la grafología. Bien. Bueno, en el anterior bloque hemos hecho todo un análisis grafológico a través de, bueno, sobre la escritura que nos ha planteado esta noche. Paola Sánchez y muchos de ustedes la han llegado a conocer definitivamente en profundidad. Hasta casi en la intimidad, que es hasta donde ella no quiere llegar en este estudio. Vamos a dejarlo ahí. Pero hay algo que es muy interesante, muy importante, que yo quisiera que la gente también entienda, la gente que nos está viendo, respecto a que también a través de la grafología se puede diagnosticar incluso problemas de salud. Definitivamente. Definitivamente. Hay rasgos bien específicos que se denominan brisados. Es como que cuando una persona escribiera con pluma. Antiguamente se escribía con pluma y había trazos mucho más gruesos y otros mucho más delgados. Entonces, estos trazos brisados donde ya la letra, la tinta misma es como que va perdiendo la tonalidad, es que nos va a indicar ciertos rasgos donde están comprometidos. La parte respiratoria, la parte cardíaca, la parte pulmonar, están muy comprometidos. Y nosotros definitivamente le decimos a la persona, necesita hacer un chequeo médico para de pronto descartar ciertos problemas físicos que se están presentando. O pueden ser problemas de consumos de alcohol, consumos de droga, que se está presentando en ese momento o que la persona está dejando. Entonces, ya el tema motor no es el acorde. Entonces, la persona empieza a escribir con este tipo de fallos escriturales que tiene la letra. O sea, con este texto, por ejemplo, que analizaba Nepao. Eso más, ya que estamos con Paola como ejemplo acá. ¿Qué problema de salud podrías tú detectar en Paola a través del texto sobre el cual hemos tomado el examen anterior? A ver. Bueno, problemas de salud no hay. O sea, no tiene algo muy relevante. A excepción de pronto algo que está muy focalizado en el tema del abdomen, del estómago. Algo por ahí, no es un problema para del mar, pero sí de pronto algo que a ti te está inquietando y de pronto, no es que no te deje dormir, pero sí es algo que también te preocupa. Bueno, interesante porque ambos han coincidido en lo mismo, casi al mismo tiempo. Y en muchas cosas. No, en el estómago. Paulita, algunos exámenes interesantes. Todos, no descartes ninguno. Todos, todos. Eso en cuanto al tema de esto, de las patologías que se pueden ver en la escritura y reflejadas justamente en la escritura. El tema del brisado o las torsiones muchas veces. No la letra como que tiene que realizar un movimiento y va perdiendo ese movimiento. Es un quiebre, por así decirlo. Entonces ya nos habla de esas torsiones que también está comprometido el tema de la salud. O por el otro lado, ya desde el aspecto psicológico, el tema de las angustias. Mucha angustia, mucho estrés. Hemos tenido personas que han participado de los cursos que realizamos. Y a la primera que han escrito de pronto había un montón de brisados. Y nos contaban, es que hoy día he tenido una evaluación en la institución y no puedo. Ya estoy a punto de sufrir un colapso. Entonces su escritura reflejaba lo que estaba en la escritura. Pero bueno, además de diagnosticar algunos posibles problemas de salud, también a través de la escritura, Gary, también podemos iniciar una grafoterapia. Exactamente. Cuéntame, ¿en qué consiste la grafoterapia que se puede hacer con ella? La grafoterapia, nosotros la utilizamos, partimos de estas hojitas, que son las hojitas ELVA, de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque en grafología el tamaño importa, definitivamente. Y el tamaño ideal de un tamaño redondo de la zona media de una letra es 3 milímetros. Entonces por eso utilizamos esta hojita como medida para empezar la grafoterapia. No importa qué tamaño tiene, porque lo primero tenemos que hacer que la persona regularice el tamaño. Entonces utilizamos esto, la persona tiene que hacer de 5 a 7, si es mayor de 18 años, tiene que hacer de 5 a 7 minutos. Si es menor, tiene que hacer máximo entre 3 y 5 minutos. Tiene que hacer cotidianamente estos óvalos. No es redondo, o sea, no es que la persona tiene que hacer esto, esto no. Si no, tiene que hacer, por ejemplo, redondos no. Los redondos son buenos para los niños hasta los 9 años. Hasta los 9 años los niños tienen que hacer redondo. 9 años y un día tienen que empezar a hacer óvalos. Entonces para los adultos siempre les promovemos el óvalo para que empiecen a practicar 5 minutos. Generalmente tardamos 21 días para que la persona haga este primer ejercicio. El segundo ejercicio es que la persona tiene que aprender a escribir de esta forma. Si tienes un milímetro aquí, tiene que subir 2 o 3 hacia arriba y igual 2 o 3 hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese es el equilibrio que nos da a las personas. Muchas personas solo nos focalizamos o en la parte superior o en la parte media o en la parte inferior. Esto es para que la persona pueda trabajar otros 21 días. Así vamos trabajando con la persona para que pueda ir. La persona no se da cuenta, pero en algunos momentos ya empieza a decir, ¿pero por qué estoy pensando de esta manera? Aparece la necesidad de hacer movimientos, de hacer alguna cosa, de desarrollar parte intelectual. De ya no conformarte. La letra redonda siempre nos va a hablar de personas conformistas. Siempre. Es como la letra imprenta. La letra imprenta siempre nos va a hablar de personas que tienen dificultades en el relacionamiento interpersonal, sobre todo afectivo. No van a ser muy apapachadores ni apapachadores, sino un poco distantes. Entonces, tenemos que ver. Y eso es lo que nosotros hacemos en pareja. Si viene una pareja con letra imprenta y otra con letra cursiva, ya les decimos. O sea, de entrada su dificultad va a ser que a él le vas a preguntar, a la letra imprenta le dices, ¿cuánto me amas? Te va a decir, te quiero. A la letra cursiva, me amas, sí, mi amor, te quiero, te amo, porque tú eres importante en mi vida. Entonces, va a haber más esto. Entonces, ya les decimos dónde va a haber la dificultad. Si la letra es más superior y la otra persona es más media, aquí el tema va a ser el tema intelectual, porque mientras esta persona, zona media, va a querer más afecto, la que esté en la parte superior va a querer más desarrollo intelectual, los que se llaman los apiosexuales, que se enamoran de la intelectualidad. En cambio, los de abajo, esos son los, a las personas que les gusta mucho el ritmo sexual, tienen que buscarse parejas que tengan la parte inferior más pronunciada, porque eso nos habla de más sexualidad, de más movimiento, de una necesidad que puede ser de hablar o de practicar o de solo fantasía. Estoy seguro que en este momento están viendo con mucho detenimiento. De los niños también es importante esto, analizar qué color utiliza al momento de hacer una escritura, porque eso va a reflejar su emocionalidad. Hay colores que son oscuros, por ejemplo, el azul, verde, negro, o colores muy cálidos, el naranja, el amarillo. Si vamos a ver y vamos a identificar ciertos aspectos de la escritura asociado al color, ya podemos identificar niños incluso que ya están en una formación de poder ser líderes en su espacio en el cual se encuentran. O niños que de pronto tienen muy, muy, muy complicada la relación en el entorno familiar. Entonces, el uso de los colores asociado al tema de la letra nos habla de esas complicaciones, de ese estado de ánimo que tienen. Definitivamente es algo que se lo puede aplicar en casa, ¿no es cierto? Por todos los consejos que ustedes nos están dando, definitivamente. Gery, ¿cuáles son los tipos de consultas más frecuentes que reciben ustedes? Por ejemplo, en tu consultorio, ¿recurre a un grafólogo para que le haga qué tipo de estudios habitualmente? ¿Temas de pareja, de salud, emocionales, trabajo? En el tema es, como nosotros estamos promocionando la grafología como desarrollo personal, pues viene la gente, ¿cómo puedo mejorar mi letra para ser más efectivo? Esa es una de las cosas. El segundo es el tema de pareja, ¿no? Esa gente que estamos en una relación de pareja y los hemos visto y queremos saber qué es esto, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo un proceso de... Porque la gente a veces viene con sus escritos ya, ¿no? Entonces, y eso te da la opción de que, por ejemplo, ¿por qué utilizamos estas hojas? Porque no tiene que haber un soporte. Entonces, cuando la gente nos los trae, a veces hace un soporte y nos puede dar una falsa idea sobre el tema emocional. Porque vamos a ver en la dirección. El tema de orientación vocacional. Porque los chicos están acostumbrados a qué hacemos, qué voy a estudiar, entonces vamos al psicólogo, ¿no? Entonces, utilizamos las pruebas que frecuentemente utilizamos, pero les decimos la grafología porque la persona va a ser capaz de hacer lo que le guste en tanto te apasione. Como a Paula les había dicho, le apasiona hacer este programa. O sea, este programa es una pasión que ella tiene. Entonces, pone su empeño, su desarrollo. Entonces, eso es lo que buscamos en las personas. ¿Qué pasión tiene? Y en el último está este tema que nos han llegado por temas coyunturales. Nos han llegado las letras de los personajes más, ¿cómo se puede decir? No sé, más, de más noticia, digamos, en estos meses del país. El último suicidio también nos ha llegado la letra para que lo investiguemos. Y lo que nosotros hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, es de que la letra, la firma, y como no nos dieron nunca un original, no podíamos decir si era o no de esa persona, porque necesitamos un texto original. A veces nos vienen y nos dicen, queremos ver si esta firma es original, pero si no tenemos algún escrito de la persona... Es una fotocopia, no sirve. No sirve. En el tema de suicidio tenemos nosotros 23 rasgos que son infalibles cuando hay suicidio en una escritura, en un texto de suicidio. ¿Y trabajan en esto con la policía alguna vez? No, 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 porque ellos tienen sus propios peritos. Son peritos acreditados. O sea, hay que hacer una acreditación en el IDF. No, pues son peritos, pero también son grafólogos. Grafólogos, exactamente. Necesariamente tienen que hacerlo para estudiar todo esto. Ellos tienen tres. Ahorita que conocemos, nosotros tienen tres acreditados. Entonces, es todo un procedimiento. Y a nosotros nos interesa más esto para que la gente desarrolle sus habilidades, crezca. Como te digo, han sido coyunturales que nos han llegado estas cartas, que nos han invitado para que hagamos el análisis. Pero no es nuestro fuerte, no hacemos grafología forese, solamente la enseñamos, pero no la aplicamos para hacer estos convenios con instituciones. Sí, porque esto en otros países, por ejemplo, incluso se investiga asesinos en serie para determinar mediante la grafología las tendencias que hayan podido tener, incluso darse cuenta de ciertos antecedentes de estas personas. Sí, claro que sí. Porque la escritura, como les decía, es algo que, como lo aprendemos desde muy pequeños, está constantemente en nosotros. Y como tú escribas, estás reflejando toda tu necesidad. O sea, generalmente los asesinos en serie, la mayoría tienen letra imprenta, porque no permite hacer un lazo, ¿no? El tema de que sus letras son más grandes, son muy adosadas, el tema de utilizar a las personas para sus propios bienes, y obviamente la parte inferior es la que más sobresale, porque ellos necesitan utilizar a las personas para lograr sus medios. Y Gary, hablando de esto, de poder identificar la identidad de una persona, hace un momento nos decías que se puede identificar la edad, ¿cierto? Aproximadamente, sí. Una edad aproximada. ¿Se puede identificar el sexo? ¿También saber si esta letra es de mujer o de varón, por ejemplo? Sí, hay algunos rasgos que algunas personas las marcan mucho, ¿no? Por ejemplo, para detectar una letra masculina, generalmente vemos cuántos trazos rectos hay, porque generalmente al hombre tiene muchos más trazos rectos. En cambio, la mujer tiene curvos. Cuando una mujer tiene escritura recta, no es que es una dominante, sino que le gustan las cosas prácticas y objetivas como los hombres. Y cuando uno... Sí. Por todo lo que tú nos dices, por todo lo que nos cuentan ustedes, estamos entendiendo casi que el trabajo que ustedes pueden realizar estudiando la escritura de las personas, con todos los detalles y los valores que ustedes nos cuentan, podría tener casi la validez de un detector de mentiras, ¿no es cierto? Que se utiliza en muchas empresas, que eso es válido, un recurso válido en muchos países. En nuestro país algunas empresas utilizan el detector de mentiras para contratar a sus funcionarios y demás. Podríamos decir que es un recurso absolutamente válido para ser tomado en cuenta, incluso en esta dimensión, casi a nivel del detector de mentiras. Lo que nosotros hemos hecho, hemos pasado más de siete años estudiando esto, tanto en cursos nacionales, en el exterior, y además comprando muchos libros que en Bolivia no hay. Por eso es que cuando vemos cursos de grafología, aprenda grafología en diez sesiones, aprenda grafología en dos meses, les decimos, ¿dónde? O sea, hasta nosotros nos inscribimos de pronto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos cursos de diez meses, de seis meses, donde para aprender solo a analizar, por ejemplo, firma, tenemos un curso de seis meses. Solamente aprende a analizar, firma, no es un tutorial de televisión o de YouTube. O de bajar por internet, de pronto, ¿no? Entonces, nosotros hemos estudiado esto, por eso es que le damos tanta certeza y ponemos las manos al fuego por nuestro trabajo, porque es lo que nosotros sabemos hacer. Bueno, a propósito de esto, a ver, de si la grafología puede servirnos como detector de mentiras, que Gery lo ha dejado bastante claro, sí, es una opción absolutamente válida. Te pregunto a ti, Ricardo, puede servirnos, obviamente, para detectar a los mentirosos. Yo quisiera que tú nos des algunos tips sobre cómo podemos detectar a los mentirosos a través de sus escrituras. Hay un rasgo bien importante, y esperemos que las personas, porque muchas veces cuando lo damos, las personas se hace así como que tratan de investigar la letra de la pareja, de los hijos y todo, ¿no? Entonces, es un rasgo bien importante, es el rasgo de mitomanía, se lo llama así. Es un rasgo donde tenemos, se presenta en los óvalos, usualmente en la letra O, y este rasgo termina como trazo final. Tiene una, vamos a saber que esta persona va a comunicar las cosas de manera inmediata a los demás compañeros, o sea, el rumor que se pueda generar a partir de esta persona. Esta persona tiene, es así casi, casi necesario poder decir las cosas constantemente. Así, de pronto, no le hayan dicho a los demás, esa persona le nace. Entonces, tengo que decirlo, tengo que decirlo, y lo que conocemos en el común, ¿no? Personas así, muy chismosas, que se pueden estar presentando en algunos contextos. A ver, hemos descrito algunos tips de cómo podríamos detectar a una persona mentirosa. A ver, a una persona correcta, respetuosa, noble, ¿cuál es el tip que podría ayudarnos a entender que estamos con una persona con esas características? Si yo quisiera una persona leal, no hablemos de la lealtad, hay un subaspecto que se llama dirección. La dirección de las líneas de toda la fila debería de ser de forma horizontal, tendiendo a que puedan ir cambiando, subiendo o bajando un poquito, ¿no? No exagerando, pero deberían de ser de forma horizontal. Si encontramos un texto con todas las líneas horizontales, vamos a encontrar que la lealtad en esta persona es una de sus características muy fuertes. Increíble. A ver, Gery tiene un ejemplo. Es lo que les decía Ricardo. Primero tenemos que ver que la letra es clara, es legible, está muy bien formada. Ahí el trazo inicial, el trazo final, no es redonda. Y esto es lo que les decía Ricardo, la dirección de la escritura, ¿no? Es recto. Entonces nos va a hablar de este equilibrio que tiene la persona para poder discernir el manejo de lo superior, para poder, y la inclinación al lado derecho, ¿no? Para poder decir que yo voy a avanzar hacia las cosas que yo quiero, me voy a mantener, no bajo normas que me han dado los demás, sino bajo normas que yo quiero y el respeto a las demás personas. Por eso manejo un ángel izquierdo no muy grande. La letra elegible siempre nos va a hablar de personas que son más o menos transparentes. La puntuación, Gery. Es determinante. El uso de comillas, puntos, paréntesis. Es determinante porque a veces la gente tiene esta mala costumbre. Les voy a hacer esto. Tiene esta mala costumbre. Amante, escribe, y al último pone la T. Entonces, lo lógico para escribir mañana, por ejemplo, es esto. Detenerse, hacer esto, y terminar recién. Esa es la adecuada. Entonces, nos está hablando de personas que cumplen normas, que son muy rígidas, que son muy normales, que se van a mandar para estar en contexto y respeto a las demás personas cuando respetamos puntuación, las rayas, y no las hacemos como... Entonces, todos esos rasgos nos dan una persona que tiene una claridad de juicio y que es una claridad de juicio que puede decir, ese es tu espacio, este es el mío y este podemos compartir. Muy interesante. Qué interesante. Tips realmente valiosos a tomarlos en cuenta y a jugar un poquito en la casa. Y antes de que se termine el programa, analicemos la letra de Víctor Hugo, porque ¿cuánta gente se estará esperando para también saber algunas características de Víctor Hugo? Si por la letra me van a describir, realmente estoy en problemas. Ahí tenemos la firma y la letra, ¿cierto? ¿Son iniciales las firmas? ¿Es inicial? No, precisamente. Comenzó la firma con mis iniciales en su momento. Pero me pareció demasiado tedioso el trabajarlas de esa manera y yo decidí simplificar lo más posible. Entonces, ¿solo son rayas? Exactamente. Ah, muy bien. ¿Sí? Entonces, en la letra puedo... Bueno, en realidad, en realidad, ese primero que tú ves ahí termina siendo más o menos la R de Rosales, eso. Y el otro la D de Daza, que lo he tratado de simplificar de esa manera. ¿Sí? Perfecto. Porque al principio cuando yo, cuando chicos ejercitamos la firma, ¿verdad? Era Víctor H. Rosales, digamos, y esas eran las abreviaturas que ponía en la firma. Dijo, no, es demasiado y tenía que firmar muchas cosas, ¿no? Lo abrevió y lo pongo así. Se quedó así. A ver. Inicialmente vemos que es una letra que está... Aquí lo que más llama la atención, no sé si se podrá ver, son los enlaces que hay en la letra T. Entonces, eso nos habla de personas que siempre ligan cualquier actividad a algún resultado. O sea, no son personas que, entre comillas, van a perder el tiempo. Tienen que, todo lo que hace, tiene que tener un resultado. ¿Cuál es el problema? El problema es que es el resultado de la persona. Entonces, ese es el problema. Quiero que sea como yo lo quiero. Ese es el resultado. Yo quiero esto. No es muy impositiva esta persona. Lo que sí lo habíamos visto, tiene dos gestos, que son estas dos pequeñas mayúsculas, que es una persona que si bien genera autoridad, solamente en determinados momentos impone. En determinados momentos siente la necesidad de que, no sé, tal vez estos resultados no están saliendo como quiera, por lo tanto dice, esto va a ser así. Pero no va a ser así. Listo. No es constante, es en algunos momentos. Algo bien importante es que, si se dan cuenta, las escrituras es hacia el lado derecho. Tiene inclinación derecha. Entonces, eso reafirma, por eso es que no lo analizamos aisladamente, eso nos reafirma esta necesidad de resultados de la persona con los enlaces que hay en las letras T. Como es a la derecha, esa necesidad de avance. Entonces, es una persona que muy difícilmente se va a quedar a esperar, si no va a buscar las condiciones para lograr lo que quiere, y siempre un poco más. En el tema de las proximidades, como hay estos guiones, necesita contar con pautas para avanzar. Entonces, nos puede decir que hay una familia que le ha dado pautas, y esas pautas han quedado muy marcadas. Entonces, a veces pretende que las demás personas tengan sus pautas mentales, pero debería ser así. No, no, no. Tus pautas, no las nuestras. Y entonces, tiene que empezar a compartir sus pautas, porque tiene pautas bien marcadas, ¿no? Necesita tener las cosas pautadas, bien marcadas. Pierde el control, y realmente no lo van a querer conocer. Mira, interesante. A ver, Ricardo, algo más que quieras acotar. No, yo, 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 bueno, luego sigamos, a ver. Ya. Uno... Un amigo, Gery. Sí, uno del... Bueno, para... Las cosas que se pueden decir, las cosas que se pueden ir indicando, ¿no? Lo que Gery también no nos compartía un poquito es el tema, ¿no?, de esta cercanía, de la necesidad que se tiene de las otras personas, ¿no? De pronto, no el relacionarse de forma afectiva con las otras personas, pero sin necesitar a las otras personas, ¿no? De pronto, como que también, es esto que marca las cosas, las ideas, esa familia que se reforzó para poder cumplir los objetivos, de pronto no logra desarrollarlos en plenitud cuando tiene que realizar sus actividades. No, esa no. Esa no. Esa no vamos a... Muy que quede. No vamos a... Tiene que ver con algo más íntimo, seguramente. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Eso está prohibido por producciones. Ha saltado, ha saltado rápido. Ya. Puede haber, en algunos momentos, puede haber... Tener certeza absoluta de todo esto, amigos, y valga nuevamente la reflexión, como dice Gery, como dice Ricardo, por lo menos 16 líneas, cuatro libros o cuatro textos distintos, qué sé yo, con la guía de un grafólogo, como tiene que ser, para que ustedes saquen las conclusiones apropiadas. Porque si nos vamos a aventurar a sacar conclusiones de nuestra pareja ahora en casita, de los hermanos, de mi empleado y demás, estamos en problemas. No. Visiten a Gery, visiten a Ricardo, y seguramente van a despejar muchísimas dudas. Queremos agradecerles, Ricardo Altavirano, grafólogo, Gery Zavala, psicólogo especialista en grafología, por habernos acompañado esta noche en Hora 23. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A ustedes las gracias. Gracias a ambos. Nos vamos a la pausa. A retornar ya tenemos los resultados de la pregunta de hoy. Esté atento. Este sábado, nos hicimos montar esa clase de masajes para ayudar a aquellos hombres con esos problemas de eyaculación precoz. Esto sentía un hombre otra vez, yo no me sentía hombre, doctora. A las 22 horas. O sea, le muerden el pen. Sí, es una mordida. Es una mordida. Sí. Lo que hace la gente por dinero, señores. Caso cerrado. Extremo. Uno, dos, tres, cuatro. Disfruta la radio que pasa más música. RQP. 104.5 y 104.7 en toda Bolivia. RQP. La radio que pasa más música. Para bajar de peso y reducir medidas, nada sustituye a una dieta balanceada y al ejercicio. Pero nosotras podemos hacer trampa, combinándolo con Silhouette 40 gel térmico. Aplícalo en abdomen y glúteos. Nadie sabrá que hiciste trampa y tú te verás mejor. Silhouette 40. Modela tu belleza. Uno, dos, tres, cuatro. Disfruta la radio que pasa más música. RQP. 104.5 y 104.7 en toda Bolivia. RQP. La radio que pasa más música. Damas y caballeros, bienvenidos. RQP. 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 Bueno, estamos listos para conocer cuáles son los resultados de la pregunta de este programa. Ponga atención porque ya los tenemos listos, son los siguientes. ¿Qué cree usted que refleja la escritura manuscrita de una persona? Salud física, inteligencia, deseos reprimidos o la personalidad. El 48% de las personas que han participado en esta encuesta nos dicen que es la personalidad lo que se refleja. El 29% nos dice la inteligencia. El 14% los deseos reprimidos y el 9% apuesta por la salud física en la escritura de una persona. Bueno, interesante. La mayoría de la gente se inclina porque sí, la grafología puede reflejar los resultados de la personalidad. Pero lo que nos han dejado claro los expertos es que la grafología definitivamente puede identificar no solamente la personalidad, sino la conducta, las relaciones con la pareja, con la familia, en el trabajo. Y además problemas de salud. O sea, es un recurso interesante. ¿Qué pierde haciendo la prueba? Absolutamente nada. Puede resultar muy... Totalmente completo. Lo que tienen que también tomar en cuenta ustedes es que la grafología no la tienen que examinar en sus casas. No, definitivamente. Requiere también de la ayuda y de la orientación de un profesional porque si no puede confundirnos en muchas cosas, ¿no? No, es más, yo diría, Paolita, que necesariamente para tener certeza absoluta de todo esto, ¿no es cierto? Lo que me dijeron fue muy bonito, pero definitivamente puede no ser lo correcto en la realidad porque se requiere como 16 líneas, 4 libros. O sea, no con una frasecita que tienen de la pareja van a describir toda su personalidad, absolutamente no. Lo tiene que hacer además un experto. Vamos a los expertos. ¡Qué bien por la grafología! Porque además las personas que escriben de forma que se les va a decir, se va a analizar tu letra de por sí, pueden escribir de una forma ya alterada, ¿no? Otra cosa es analizar la letra de la forma como es, pues, correcta, sí. Nos vemos con más de Hora 23, otros temas interesantes, ¿sí? Así es, adiós amigos, hasta el próximo programa. ¡Fuerte abrazo! ¡Gracias!